... ...y si no que se lo pregunten a Messi Ani, un marroquí... ...para el que el estrecho de Gibraltar es solo una barrera geográfica... ...nació al otro lado, en Galicemas, entre sus montes musicales. Mi padre toca el abu, mi madre toca el tío, ¿no? ...y ya escuchamos, como son de diferentes generaciones... ...escuchamos una música variada, por eso me metí en la música. O sea, era muy cercano a mí. Su vida es la música, no entiende el mundo sin ella. Ha tenido cuatro grupos, Solif, Irensirán, Lillus y el actual Jemindús... ...formado por Azbel, Iván, Met y Dano, dos marroquíes, los españoles. Su música es todo un mestizaje, funky, bereber, jazz, soul, house... ...y todo aquel ritmo que le llega al alma. Estudié el sonido, que era lo que me relacionaba directamente a la música... ...y yo siempre he pensado que era la mitad de la música. O sea, un buen sonido para una buena música da un buen resultado. Y me vine aquí a estudiar. Ahora prepara un disco solidario donde han participado 54 músicos. Su grupo aporta dos canciones, Correr descalzo, Sobre la libertad de expresión... ...y Más allá de la lluvia, un tema bereber que se canta en las bodas... ...y que él ha adaptado y lo interpreta en inglés, bereber y español. Vamos a hacer un álbum de 14 canciones, diferentes estilos, diferentes idiomas... ...y esto surgió porque tengo un amigo mío en barrocos... ...que se ha montado una asociación para ayudar a los niños de medio rural... ...y vamos a donar el 100% del disco para... ...su música, igual que él mismo, no conoce fronteras, pertenece a la generación 2.0. Internet es su hábitat, donde juega todo lo que toca. Es una nueva forma de comunicarse, una música altruista que llega a todas partes... ...con miles de seguidores en todo el mundo. Un claro ejemplo de hacia dónde deberíamos dirigir todos nuestros esfuerzos. Un mundo sin barreras, intercomunicado, altruista, multicultural. Un mundo donde soñar y estar despierto sea lo mismo, donde nadie se sienta diferente, pequeñita. Unión de infDIT Unión de ruedas, infections, diversidad respiratoria... ...y está Unión de ruedas exhibit